En la oscuridad del barrio el sol Despiertan las calles, se duerme el farol Gotas de rocío frescas al amanecer Descubren la luz con timidez Entre la neblina una figura va Rodillas heladas bajo el delantal Hoy tampoco hubo mucho que desayunar La pobreza duele de verdad Niño de ayer, joven de hoy Fruto del mañana serás Y al cambiar No olvides guardar tus sueños En un rincón del corazón Los años pasaron y el barrio está igual Tan solo podaron el viejo Shushan Y aquel niño que jugaba en la plaza central Hoy espera su chica en el umbral Vive componiendo canciones de amor Sobre un triste lienzo de desilusión Solo en la sutil penura de su habitación Puede liberar su imaginación Niño de ayer, joven de hoy Fruto del mañana serás Fruto del mañana serás Y al cambiar No olvides guardar tus sueños En un rincón del corazón El nido es caliente y hay comodidad Pero su destino lo invita a volar Despliega sus alas Sobre el gran San Agustín El gran San Agustín Rupa al horizonte va a partir Niño de ayer, joven de hoy Fruto del mañana serás Fruto del mañana serás Y al cambiar Y al cambiar Y al cambiar No olvides guardar tus sueños En un rincón del corazón En un rincón del corazón En un rincón del corazón